Hola, soy José Morejón, director global de talento de Grupo Santander y director ejecutivo del Máster de Recursos Humanos, junto con Rafael Sancho, director académico. Un placer estar ahora con vosotros y compartir algunas reflexiones sobre el rol de Recursos Humanos y cómo contribuye en la aportación de valor al negocio. El rol de Recursos Humanos está en constante evolución y una de las reflexiones que me gustaría compartir con vosotros, en primer lugar, es generar un poco de contexto y tener en cuenta todos los cambios a nivel macro que están ocurriendo. Cambios a nivel económico, social, demográfico, migratorio, digital... Todo este cambio del entorno tiene un impacto fundamental y fortísimo en la gestión de personas. Simplemente, imaginad los cambios y los avances en tecnología que están aconteciendo recientemente, cómo impacta a la hora de gestionar las personas y el capital humano de las organizaciones. Para poder contribuir desde Recursos Humanos al negocio, una de las cosas básicas es conocer realmente el negocio. No podemos pretender ser business partners o socios del negocio sin tener un conocimiento fundamentado de las áreas principales del negocio. Y pensad una cosa, si yo fuera director general de una compañía y veo mi balance y mi cuenta de resultados y veo que prácticamente el 50-60% está dirigido a gastos de personal, a salarios, no es suficientemente importante saber que una partida considerable destinada a personas es tan importante de gestionar y necesita ponerle atención, sin lugar a dudas. La gestión del capital humano, gestión de las personas en las organizaciones, sabiendo que es una partida significativa, requiere de una atención especial. Y el rol de Recursos Humanos ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Esos primeros puestos más orientados a tareas administrativas, a gestiones tipo nómina, seguros, una parte fundamental que hay que hacer, que hay que hacer bien, pero que con la profesionalización a lo largo del tiempo, ha ido tomando un matiz más de gestión de personas y gestión de productos, de herramientas, de procesos, que sin lugar a dudas es un paso previo al momento actual en el que estamos de gestión de personas y tener a la persona, al empleado, como si fuera un cliente. La evolución del rol de Recursos Humanos no solamente en la parte de administración, proceso y empleado como cliente, sino también en modelos organizativos. La estructura y dimensionamiento de las plantillas de Recursos Humanos, los departamentos, ha ido evolucionando también acorde con la evolución del negocio, donde roles que han venido existiendo como gestores o business partners, roles muy especialistas, roles técnicos, roles de soporte, son los que han ido configurando el mapa organizativo de los equipos de Recursos Humanos. Ahora el reto es, en este entorno de cambio macro, cómo van a evolucionar los departamentos de Recursos Humanos, en volumen, en capacidades, cómo están alineados con el negocio, qué se va a demandar del profesional de Recursos Humanos para poder dar un valor y un servicio añadido a la organización. Y en ese camino, en esa trayectoria, en esa ruta de evolución de Recursos Humanos, tenemos que estar bien preparados y configurar el nuevo perfil de profesional de Recursos Humanos, donde ya no basta con saber técnicamente muy bien la función, es decir, saber hacer un proceso de selección, saber hacer un programa de formación, de carreras profesionales, de sucesión, de retribución, eso ya no basta para las demandas del entorno y de las nuevas organizaciones, donde requieren que el profesional de Recursos Humanos, al menos en mi opinión y en mi experiencia, requiere más de habilidades de influencia, de liderazgo, de gestor del cambio. Hay una parte importantísima, que es todo el impacto tecnológico y digital, con lo cual, si desde Recursos Humanos no nos capacitamos, no estamos al día de las últimas tendencias, de las mejores prácticas, nos va a ser difícil poder proponer y poder hacer reto a la compañía y a la organización de cuáles son las fórmulas, metodologías, procedimientos que pueden encajar y que pueden dar mejor resultado a nuestras organizaciones. En resumen, tres palancas principales en este rol de Recursos Humanos, tenemos que saber operar en entornos globales, tenemos que saber operar y somos desde Recursos Humanos los que tenemos que predicar con el ejemplo y cambiar el mindset, la forma de pensar en un modo más tecnológico, en un modo más digital, para poder proponer nuevas aplicaciones, nuevos desarrollos, nuevos procesos y aplicar toda la parte de innovación que conocemos que existe en el mercado a los procesos y a los proyectos de gestión de Recursos Humanos. Esto es parte del rol y su evolución a lo largo de la gestión de los departamentos de Recursos Humanos. Todo esto con un fin, con una misión, que es seguir contribuyendo, ayudar a conseguir resultados económicos, financieros, a través de los equipos, a través de las personas, siempre con un fin ético, sostenible y, como digo, conseguir resultados, pero con un fin de conseguir ese resultado a través de las personas y que esas personas, esos empleados, sean empleados plenos, satisfechos, comprometidos con la creencia de tener equipos comprometidos y motivados, generan mejores resultados. Esto, en mi opinión, son algunas de las reflexiones que quería compartir en cuanto a la evolución del rol, los skills, las capacidades que un profesional de Recursos Humanos debería de tener. Esto lo trabajamos en el Máster de Recursos Humanos y para eso estamos en el IAM, el Institute for Advanced Management, que es la escuela de negocios, la escuela de formación ejecutiva del CEU, donde lanzamos este Máster de Recursos Humanos, gestión del talento y liderazgo. La misión o el objetivo que pretendemos con este programa es formar a directivos, ejecutivos, para tener una visión integral en la función de Recursos Humanos, que puedan ser capaces de presentar soluciones a retos y a demandas de las organizaciones en la actualidad y con una visión global, con una visión internacional, con la capacidad de aportar las últimas tendencias, prácticas, de cara a poder contribuir en el negocio. El Máster va dirigido a profesionales con un mínimo de dos años de experiencia, profesionales tanto de Recursos Humanos, que quieran reciclarse o que quieran profundizar en alguna de las áreas funcionales de Recursos Humanos, así como a cualquier persona interesada con cierto carácter emprendedor, jefes, mandos, intermedios, que quieran profundizar y conocer las técnicas de motivación, desarrollo, de liderazgo, en la gestión de personas y equipos. Con un componente ciertamente innovador, digital, porque parte de la formación y uno de los aspectos diferenciadores del Máster es la formación Blended, donde una parte se hará en formato presencial y la otra usando las plataformas tecnológicas, de tal forma que te da mucha flexibilidad para poder cursar los distintos módulos. Y que os diría que os animo a que participéis y seáis partícipes de este programa, que como digo, tiene el respaldo de la institución del CEU, referente académico a nivel nacional, un componente de flexibilidad a través del sistema Blended, de tal forma que te puedes conectar dentro de unos calendarios en función de tus necesidades, un claustro de profesores de primer nivel, donde van a ser capaces de compartir, no solamente la parte más conceptual, teórica, de las distintas áreas de recursos humanos, sino experiencias reales, todo aquello que no se aprende, salvo que lo practiques en la realidad, serán capaces de compartir esas experiencias, esas mejores prácticas, esas situaciones reales que te encuentras como directivo de una organización, y será una forma de transmitir conocimiento y experiencia, por supuesto, el acompañamiento de un asesor, tanto pedagógico como un asesor técnico, a lo largo de todo el programa, y también uno de los componentes diferenciadores del programa es que tiene al menos el 30% de la formación en inglés, consideramos, y es uno de los retos que nos pusimos al diseñar el programa, darle una visión global e internacional, y hoy en día, en gestión de recursos humanos, en una organización, mucho contenido, mucho material, muchas comunicaciones se realizan en inglés, con lo cual apostamos decididamente a que parte de la formación sea en inglés para poder conocer los básicos en materia de recursos humanos a la hora de desenvolverte en inglés. Y, por último, una de las ventajas también muy importantes, es un máster centrado en una parte de negocio, como un apartado de materia generalista, una parte de materias especializadas en la función de recursos humanos, un proyecto transversal para poder poner en valor todo lo aprendido durante el máster, pero también hemos incluido una parte de desarrollo de liderazgo, que lo hacemos en exclusiva con el CCL, el Center for Creative Leadership, que es una de las instituciones de mayor prestigio y renombre a nivel mundial en formación de liderazgo, de tal forma que queremos hacer directivos, ejecutivos, líderes, tanto para gestionar la función de recursos humanos, como para poder contagiar con su liderazgo y el liderazgo de los equipos al resto de la organización. Y estas son algunas de las ventajas que tendrán aquellos que puedan participar en esta primera edición del máster, en la cual estaremos encantados, todo el equipo del máster y del CEU, de estar con vosotros, y particularmente, a título personal, me encantará coincidir con vosotros durante el programa, de forma virtual, presencial, y me tenéis a vuestra completa disposición a lo largo del máster para cualquier duda, comentario, reflexión, compartir experiencias y poder disfrutar de este camino conjuntamente. de este camino conjuntamente. ¡Gracias!